Para nadie es un secreto que esta obra, el próximo 28 de octubre de este año, cumplía 10 años siendo demandada por nuestra comunidad, en reiteradas ocasiones. El gobernador es testigo de las veces que en comisiones y también de manera personal visitamos su despacho y lo invitamos también a nuestra comunidad.